Y llegamos al último bloque de la mano perfecta. ¿Ya se ha transformado casi en el favorito nuestro o es el favorito? A mí me gusta el del Warpoker Tour. Para mí sigue siendo el favorito. Me engancho mucho con la mano de la gente. ¿Por qué? Porque me siento identificado. Claro. Bueno, a mí me gusta el del Warpoker Tour. Y con la mano imperfecta también, porque me siento identificado. A mí me gusta el del Warpoker Tour porque yo me metía en el póker gracias a ver póker en televisión. Sí, bueno, yo también. Bueno, ¿sí? Sí. Ah, ok. Y veía que lo relataban y lo comentaban tan mal como lo siguen haciendo. ¿En español o en inglés estaba hablando? En español. Ah, no. No me voy a meter. Necesitaba un buen relato y ahí me metí. Me parece muy bien. ¿Quién lo hacía en ese momento en inglés? Porque hubo mucha gente que pasó por... Yo averigüé. Lo que pasa era gente que no le interesaba el póker, no le gustaba el póker. Y según pude averiguar, se metían en una cabina en Miami a poner los audios sin ningún tipo de idea. ¿No se hace más así? Ni de pasión. Ah, bueno. Probablemente. Pero creo que cuando se le pone pasión ya cambia. Deberíamos hacer nosotros un torneo de póker. El problema es que, no sé, se sigue haciendo mucho eso. Se hace poco, ¿verdad? Y se hace poco. Hay que ver qué torneo. No cualquiera. No, el main event o nada. No, no. Claro. Por eso mismo. Tiene que ser un torneo importante. Vamos con todo. Claro. Exactamente. Bien. Haríamos buena dupla, ¿verdad? Porque ya estamos aceitados. Mano de la gente dedicada a Nicolás Álvarez Lozzi. Dedicada no, la manda él. La manda él. Dedicada a los amigos de Lozzi. De Mar del Plata manda la mano. Sí. Del casino central de Mar del Plata. Probablemente. No, lo dijo. Ah, bien. Es correcto. No, dice mesa en vivo. No dice dónde. Suponemos que sí es de Mar del Plata. Suponemos que sí. Jugando también. 5-10. Brian. Sí. También vemos, como dijimos anteriormente... Quieres saber, Nicolás, básicamente, si jugó bien la mano. Bueno. Así que... Vamos a ver si la jugó bien o la jugó mal. De entrada, sabemos que Nicolás no compró con stack entero. Nicolás, si tenés ventaja en la mesa, comprá por todo lo que puedas. O, por lo menos, para cubrir a los malos. No tiene mucho sentido jugar con menos de 100 cidades cuando tenés esa ventaja. Suponemos que tiene esa ventaja. Te conviene rellenar el stack a mil. Bueno. O a lo que... Igual en esta mesa, cubre a todos... Menos al 3. Allá hay 2 que no cubre. El 4 tampoco. El 4 tampoco. Bueno, vamos a la mano. Está parejo. Por ahí entró con stack completo y perdió algunos pozos. Tiene que rellenarlo. Bueno, correcto. Y acá tiene par de 3 en UTG. Sí. No sabemos si es UTG en realidad acá. Es verdad. O si es posición media. Es como es el hijack para nosotros. Porque seguramente es una mesa entera. Bien. Sí, sí, sí. Que asumimos que foldearon a... A ver, entonces, ¿de qué viene esto? ¿De limp o de raise? Sube a 60. Yo en vivo... Puede ser en el hijack. No hago eso. Yo tampoco. ¿Usted tampoco? ¿Qué hace? Pago. Yo también. No conviene. Y si resuben, saco cuentas. A ver si sirve o no. Correcto. Según la regla suya... ¿De cuánto es la regla? 15. 15, un poquito. Sí, 15 también. Ahí. Está bien. Tiene que dar. Es lo que se está haciendo habitualmente también. Sí, sí, sí. En vivo, al menos en el contexto de las mesas acá, casi siempre cuando uno limpea, muchos limpean. Y no hay tanto raise. Entonces, par de tres, una mano que juega mucho mejor tratando de flopear un set que subiendo. Que nos paguen tres o cuatro, que es lo que a veces pasa en vivo. Y que después no tengamos posición con una mano que flopea todo o nada, digamos. No nos conviene. Entonces, nos conviene ver el flop más barato. Si es una posición... Si igual vamos a crear un pozo barato después. A ver, para mí, si es una posición más tardía y voy a quedar contra uno o dos jugadores, probablemente sí sea raise. Si estoy en el botón y todos me foldan a mí, pero es una situación tan rara en lo que folden todos hasta el botón que casi ni vale la pena hablar de eso. Estamos de acuerdo. En esta situación yo prefiero solo limpiar. Bueno, a ver, el jugador número dos, fold. El tres, haz jota en el botón. ¿Paga? Paga. Paga. Jugador número cuatro, foldea. Jugador número cinco, foldea. Bueno, mano a mano hemos quedado. Si Nicolás sube tanto, si sube todos los pares, por ejemplo, con AJ le pago. Si Nicolás juegase más tight, si su rango de raise juegase más pequeño, AJ ya se empieza a transformar en fold. ¿Por qué? Porque puede estar dominado. Hay que ver, claro, cuál es la tendencia de Nicolás durante este tiempo. Si es un jugador regular en esa mesa, si todos lo conocen, cuál es la tendencia. Quieres en tres también, ¿no? A ver el flop. Vamos al flop. A ver. A Nicolás le quedan más o menos cuatro pozos. ¡Ay, qué belleza! Cuando vemos la primera, que es el tres. Jota y dama de trébol. Lástima la última. Lástima, porque es de trébol. No, porque es una dama. Y es una dama. Claro. Lo malo es que es una dama. Puede asustar un poco al rival. Pero bueno, Nicolás flopé un set, lo cual es la situación ideal. Sí, correcto. A ver, pero fijate si la situación hubiera sido de limp, probablemente el botón hubiera subido con AJ. Tal vez. Y estaría mucho más. Y probablemente foldearíamos. Cubierta la... Bueno, esta vez foldearíamos. La mano. Sí, igual de todos modos está bien limpiar ahí. Está bien, correcto. No es un problema para nada. Bueno, Nicolás, una apuesta de 100. Buena apuesta, me gusta. Bien, Nicolás. Esta me gustó. Apuesta 100. Esta me gustó como diciendo... Hay muchos proyectos. Hay que apostar fuerte. Hay que sacarle jugo a la mano y empieza a sacárselo. Y el tres imaginamos que va a pagar. Si sube, las ponemos todas. Bien. Ahí está. Pala. Correcto. Correcto. A ver, la cuarta. Esta nos gustó. Esta nos encantó. Me parece que... ¡El as! Y se dobla al jugador número tres. Y ya estamos jugados. Acá, básicamente, no vamos a ir all in, pero ya estamos totalmente comprometidos. Acá, ¿qué tiene que haber? ¿Un check o un tres cuartos de pozo? Bueno, hay un tema y es que, ¿con qué nos pagó preflop? ¿Cuál es el rango preflop del tres? Si el tres juega medio tight, y bueno, es probable que tenga as, dama, jota y que el as le haya servido. Ahora, si el jugador no es tan tight, puede estar jugando tipo j, 10 o dama, 10. Yo lo que no quiero, claro, hay proyecto. No queremos chequear y que el otro chequee. Entonces, definitivamente vamos a apostar acá. Apostar. Bien. 200. Podemos apostar acá. A ver, Nicolás, ¿qué hace? 200. Bien, Nicolás. Bien, Nicolás. Estás coincidiendo con Brian. Y el tres. Es muy bueno para que no te rete, Brian. Es muy bueno. Me han escrito en Facebook, me destruiste. Perdón. Ha pasado. Tuve que hacerlo. El jugador número tres, Cole. Cole solo, bueno. Y el River, no hay modo que foldemos. No importa lo que venga, no foldemos. Porque estamos totalmente comprometidos al post. Y si viene un 10 de Trevor también. No importa. Bueno. A ver, ¿qué viene? Y el full en call. No importa, estamos jugados. Qué mala suerte. Y nosotros, desde el punto de vista de Nicolás, tenemos full de 3 con Jota, nos hacemos recontra ganadores de la mano. Seguro, es un super cooler esto. Y el oponente tuvo mucha suerte. Nicolás, a ver, all in call. Check. Sí, check. Foldeas es un héroe y un héroe sin sentido. Porque esta vez lo hizo bien, pero nunca. El jugador número 3. All in. All in. Y Nicolás. Y Nicolás. Paga. Yo hubiese ido all in. Porque si vamos a pagar, nos conviene apostar en vez de terminar pagando. ¿Qué pasa si el otro chequea y tenía una mano peor? ¿Qué pasa si el otro tenía J10 y termina chequeando? Que sería ridículo, pero supongamos. O que tenía A-rey. O A-dama. O algo similar. Nosotros nos conviene claramente apostar al rival. Perdemos. Perdemos. Pero nos conviene apostar al rival. Es mucho mejor apostar que check-call. Está bien. De todos modos, es una buena mano. Nicolás la juega bien. Tuvo una muy mala fortuna que el oponente hizo full. Mejor, runner, runner. Runner, runner. Bastante suerte. Mala suerte, Nicolás. Bien, Nicolás. Igual. Bien, bien. Bien, Nicolás. Bien a la gente que nos manda mail al Facebook de La Mano Perfecta describiendo la mano que hayan jugado ustedes, sus amigos, en diferentes circunstancias, que nosotros la recreamos de este modo. Ha sido un verdadero gusto, Brian. Igualmente. Una vez más, haber compartido y haber aprendido un poquito de este apasionante y maravilloso juego. Ustedes que tengan muy buenas noches, que descansen, sigan pensando, por supuesto, en póker, para seguir a poquito construyendo su mano perfecta. Buenas noches.